hola a todos soy devoto leonardo el gnóstico en mi canal el teísta esotérico 1001 en esta oportunidad me gustaría repasar un poco las enseñanzas de parménides y reflexionar un poco sobre el camino de la razón y el camino de la experiencia sensible parménides es un antiguo filósofo de la cultura griega que contradecía completamente a heráclito otro de los grandes filósofos de la mitología de la mitología perdón de la mitología de la filosofía griega digamos no no se sabe si ambos eran contemporáneos y si uno conocía el trabajo del otro pero se sabe que se contraponían entre sí heráclito decía que el ser mejor dicho la existencia estaba constantemente sometida a cambio que uno no se podía bañar dos veces en un mismo río porque el agua del río sería distinta y bueno si lo vemos desde el punto de vista de heráclito es verdad pero parménides decía que otra cosa que también es lógica y es que la existencia existe y que la no existencia no existe y a partir de ahí empezó a decir cosas que no parecen tan lógicas pero que lo son partiendo de ese principio por ejemplo que la existencia es inmutable que aquello que existe realmente no puede estar sujeto a cambio y bueno lo va demostrando por medio de argumentos racionales entonces se contraponen dos caminos el camino de lo que nos dice la experiencia sensible con el camino de lo que nos dice la razón el camino de la observación de la naturaleza que plantea heráclito y el camino de la razón pura planteada por parménides son dos posiciones extremas en filosofía bueno aclaro que yo no soy filósofo soy gnóstico pero me interesan algunos temas filosóficos y vayamos un poco a lo que dijo parménides parménides dijo que el ser es y el no ser no es o sea que la existencia existe y que la no existencia no existe y de ahí deduce que la existencia es inmutable y cuál es el argumento que él utiliza bueno vamos a repasar un poquito sus propias palabras las de parménides él dice así pues bien voy a hablar tú escúchame y reten mis palabras que te enseñarán cuáles son los dos únicos caminos de investigación que se pueden concebir uno que el ser es y que el no ser no es es el camino de la certeza ya que acompaña a la verdad el otro que el ser no es y que necesariamente el no ser es este camino es un camino estrecho en el que nada iluminará tus pasos ya que no puedes comprender lo que no es pues no es posible ni expresarlo por medio de palabras luego agrega no hay que temer que nadie pruebe jamás que lo que es no es tú aleja tu espíritu de este camino de investigación y no dejes que la costumbre adquirida por múltiples experiencias te obligue a dirigir por este camino unos ojos ciegos unos oídos sordos y unas palabras de un lenguaje vulgar sino que debes resolver el problema discutido que acabo de exponer por medio de la razón es necesario decir y pensar que lo que es es ya que el ser es y el no ser no es afirmaciones que te invito a considerar bien no nos queda más que un camino que recorrer el ser es y hay muchas señales de que el ser es increado imperecedero porque es completo inmóvil eterno y bueno y aquí parménides explica por qué el ser es increado eterno e inmutable vamos a ver cuáles son los argumentos que él utiliza él dice no fue ni será porque es a la vez entero en el instante presente uno continuo pues qué origen puedes buscarle cómo y de dónde habrá crecido no te dejaré decir ni pensar que es del no ser o sea parménides se niega a creer que el ser proviene del no ser ya que no puede decirse ni pensarse que el ser no es qué necesidad lo hizo surgir más pronto o más tarde si viene de la nada pues es necesario que sea absolutamente o que no sea en absoluto ningún poder me persuadirá a que deje decir que del no ser podría nacer algo a su lado así la justicia no afloja sus lazos y no le permite nacer ni morir sino que lo sujeta con firmeza cómo habría empezado en el pasado si ha empezado no es y lo mismo si debe empezar algún día así está extinguida la generación y la destrucción es inconcebible bueno vamos a aclarar esto porque hablo en un lenguaje muy antiguo consideremos que parménides vivió hace 2800 años o sea el tipo hablaba y pensaba de una forma que para nosotros es un poco difícil de entender vamos a decir esto el ser, la existencia algunos podrían decir que proviene del no ser por ejemplo antes de nacer nosotros existíamos no bueno a menos que consideremos la concepción pero bueno antes de ser concebidos nosotros existíamos no entonces nuestro ser de dónde proviene del no ser de la no existencia desde la no existencia pasamos a existir bien parménides se niega a aceptar ese principio dice que el ser yo diría el ser puro pero él diría el único ser que hay el ser no puede provenir de la no existencia porque el no ser o la no existencia no existe nada puede provenir de la no existencia porque el ser es y el no ser no es por lo tanto no podemos decir que venimos del no ser porque el no ser no es partimos siempre de esa base el ser es y el no ser no es ¿cuál es el origen del ser? conclusión el ser no tiene origen siempre fue siempre ha sido y siempre será porque no puede provenir del no ser porque el no ser no es no puede provenir del ser porque el ser simplemente es el ser no va a terminar nunca porque si terminara pasaría a ser el no ser pero como ya dijimos el no ser no es en conclusión el ser siempre ha sido siempre es y siempre será entonces es infinito en tiempo el mismo razonamiento se puede aplicar a que el ser es infinito en el espacio bien continuamos bien seguimos por otra parte es inmóvil bueno eso de que es inmóvil lo podemos saltear vamos a ver no no lo leemos lo leemos un poquito por otra parte es inmóvil encerrado en la estrache de poderosos lazos ¿por qué es inmóvil? porque aplicamos el mismo razonamiento que aplicamos a la infinitud del espacio perdón a la infinitud del tiempo lo podemos aplicar a la infinitud del espacio digamos que más allá de los límites del ser ¿qué hay? bueno podríamos decir que está el no ser bueno pero podríamos decir que el no ser no es entonces no hay nada más allá del ser no tiene límites porque si tuviera límites esos límites serían el no ser pero como ya afirmamos por medio de la razón el no ser no es la no existencia no existe en conclusión en el espacio tampoco hay nada más allá del ser el ser el ser siempre ha sido siempre es y siempre será el ser no tiene límites en el espacio cubre todo el espacio y todo el tiempo pasado, presente y futuro es infinito en tiempo y infinito en espacio razón por la cual es inmóvil luego vamos a utilizar el mismo razonamiento el ser ¿el ser puede ser mutable? no el ser no puede cambiar nunca ¿por qué Leonardo? porque si el ser cambiara yo diría el ser puro Parménides diría solamente el único ser que hay el ser si el ser cambiara pasaría a ser el no ser pero como ya dijimos el no ser no es por lo tanto es imposible que en algún momento el ser cambie y se transforme en el no ser en conclusión el ser es inmutable ¿se dan cuenta? son atributos que normalmente le atribuimos a Dios único infinito en tiempo infinito en el espacio o omnipresente inmóvil podríamos decir porque es infinito inmutable ahí está no puede cambiar no puede convertirse en el no ser porque el no ser no es toman en cuenta eso para Parménides el ser es y el no ser no es es la base de toda su filosofía y a partir de ahí desarrolla conclusiones que para nosotros no son lógicas pero que si son lógicas porque parten de ese principio fundamental extremo que proclama Parménides el ser es y el no ser no es ahora ¿qué diría Parménides si yo le mostrase a un animal que ha nacido pero antes de nacer no existía que vive durante un tiempo y que luego de un tiempo muere evidentemente proviene del no ser mora en el ser y luego vuelve al no ser bien Parménides me diría que lo que yo estoy viendo es una ilusión porque el ser es innaciente e inmortal el ser no proviene del no ser el ser siempre mora en sí mismo en el ser no puede provenir del ser porque no puede provenir del no ser porque el no ser no es y no puede devenir en el no ser porque el no ser no es la no existencia no existe entonces me diría que es una ilusión claro no están estos escritos pero el pensamiento de Parménides sería ese bien el ser en el que yo creo comparte muchas cualidades de la filosofía de Parménides para mí Dios es el ser y bueno yo diría más bien el ser eterno ¿verdad? para diferenciarlo del ser mutable ¿qué decía por ejemplo Heráclito? que el cambio era la única constante de la vida había un cambio constante en el ser el cambio es la única constante de la vida algo parecido a lo que dice el taoísmo ¿qué diría Lao Tse? que el ser proviene del no ser incluso Wang Di o sea Dios el emperador del cielo proviene del no ser dice todo lo contrario estos dos filósofos Heráclito y Lao Tse dicen todo lo contrario de lo que dice Parménides entonces ah estuve leyendo un poquito estuve leyendo un poquito para estos fragmentos de Parménides de un libro llamado curso de lógica y filosofía de Guillermo a Obiolz para quinto año del bachillerato un libro bastante bueno de Editorial Capeluz del año de Ñape porque hace mil no digo miles de años pero anterior a a ver de qué año es este libro wow es del año 1985 estoy haciendo este video en el año 2018 y bueno es realmente impresionante entonces para mí Dios es el ser eterno y el universo es el ser mutable pero a lo que yo quería llegar es a que claro el ser mutable es la naturaleza es la ilusión a la que se referiría Parménides y el ser real para mí es Dios algo parecido a lo que dice la Advaita Vedanta porque la Advaita Vedanta nos dice que Dios es lo único real y que el universo es una ilusión y que nuestro propio ser en el fondo es Dios son cosas que Parménides no dijo pero fíjense en que va más o menos en la misma dirección existe un ser real y existe un ser ilusorio ahora yo pregunto ¿no? ¿por qué Parménides le da más importancia a la razón que a la experiencia sensible? bueno en cierta forma para mí en mi interpretación Parménides representa al creyente ¿por qué el creyente acepta la voz de la razón? es decir que hay un Dios y niega la experiencia sensible como no ve a Dios no tendría por qué creer en él ¿por qué Parménides cree en la razón en vez de creer en la experiencia sensible? que le dice todo lo contrario de lo que le dice la razón bien yo creo que es por intuición porque Parménides no da ningún fundamento de por qué la razón es más importante que la experiencia sensible simplemente ya parte de la idea de que la razón es superior a la experiencia sensible ¿por qué Leonardo? yo respondo por intuición lo mismo pasa con un creyente un ateo y un creyente en el fondo uno es tan racional como el otro el creyente dice el universo fue creado por Dios Dios es increado y eterno y el universo fue creado ¿por qué? porque en el universo vemos que todo tiene principio y final de ahí podemos deducir que el universo mismo tuvo un principio y va a tener un final no es algo seguro pero es una deducción bastante lógica un ateo que también es tan racional como un creyente podría decir Leonardo respeto tu fe pero si Dios creó el universo yo te pregunto ¿quién creó a Dios? y luego ¿quién creó a ese otro Dios? y luego ¿quién creó a ese otro Dios? y luego ¿quién creó a ese otro Dios? y así sucesivamente hasta el infinito ¿no sería más lógico y más simple pensar hermano Leonardo que el universo es increado y eterno? entonces yo le respondería ¿y dónde queda la teoría del Big Bang? el ateo podría responderme que la energía que generó al Big Bang es increada y eterna pero que cíclicamente ocurren varios Big Bang y Big Crunch es decir grandes explosiones y grandes contracciones algo parecido a mi versión del huevo cósmico donde el huevo cósmico es expandido cíclicamente y luego es contraído cíclicamente cuando se expande el huevo cósmico crea el universo y cuando se termina de contraer el huevo cósmico el universo es destruido y el huevo cósmico vuelve a existir una especie de generación cíclica el ateo podría responderme algo así entonces yo le diría al ateo la verdad que es lógico en realidad tanto el creyente como el no creyente ambos son racionales pero ¿qué hace que uno sea creyente y que el otro sea un no creyente? la intuición la intuición del creyente le lleva a pensar que existe un ser superior y la intuición del no creyente lo lleva a pensar que no existe un ser superior ahí está como el conocimiento de ambos es limitado ninguno puede terminar de demostrar de forma muy directa si Dios existe o no existe el ateo a lo sumo puede decir que no hay una prueba contundente de que Dios exista y bueno el propio creyente no ha tenido nunca una experiencia de contacto directo con Dios es como que Dios está oculto en la niebla ha impuesto un velo sobre el plano físico entonces el creyente tampoco le puede decir tuve una visión porque el ateo le diría bueno pero puede ser una alucinación provocada por la autosugestión entonces claro si si es verdad el creyente ahí la tiene difícil pero yo creo que ambos se basan en la intuición porque en realidad utilizando la razón se puede llegar a una conclusión y también se puede llegar a la otra lo mismo pasó con Parménides y con Heráclito por ejemplo Parménides confía demasiado en la razón y Heráclito confía demasiado en la experiencia sensible él ve que hoy una cosa es y que al día siguiente por ejemplo ayer una cosa era y hoy esa cosa ya está muerta entonces dice el ser que ayer era hoy no es por lo tanto el ser no es y aunque suene contradictorio Heráclito lo puede aceptar y también lo puede aceptar el Lao Tse uno griego el otro chino ¿verdad? filosofía china es el taoísmo también tiene su parte de verdad ciertamente es un tema difícil el ateo busca certezas y como no tiene una certeza de que Dios exista se basa en lo que él experimenta en su en su experiencia sensible en su observación de la naturaleza en su propia experiencia personal el creyente intuye la existencia de algo que no puede ver no lo puede demostrar de forma contundente al ateo pero es como yo siempre digo para alguien que cree en Dios no hace falta ninguna prueba de su existencia y para un ateo que no cree en Dios para una persona que no cree en Dios un no creyente ninguna prueba es suficiente pero bueno ambos se basan en su intuición es la intuición la que hace que Parménides niegue la realidad que él está viendo y que la declara ilusión es la intuición de Parménides la que hace que él confíe en la razón y no en la observación de la naturaleza a su vez es la intuición la que hace que Heráclito confíe en su observación de la naturaleza y niegue la razón diciendo que el no ser es es decir diciendo todo lo contrario de Parménides y Lao Tse sin conocer seguramente el trabajo ni de Parménides ni de Heráclito dice más o menos lo mismo que Heráclito el no ser es y el ser no es y hace del Tao que sería la unión del no ser con el ser la base de su filosofía que parece más una serie de poemas que una filosofía estructuradamente lógica yo diría que es casi una repetición de lo que dijo Heráclito pero agregó cosas que Heráclito no dijo o que nosotros nunca nos enteramos si dijo o no dijo es una sabiduría muy antigua bueno que saco de conclusión de todo esto Heráclito confía perdón Parménides confía demasiado en la razón y Heráclito confía demasiado en la observación de la naturaleza Parménides confía demasiado en la razón y Heráclito confía demasiado en la naturaleza el creyente confía demasiado en que Dios existe y el ateo confía demasiado en que Dios no existe ¿qué hace que tomemos un bando o el otro? la intuición bueno hoy estuve también reflexionando sobre la esencia de mi doctrina que en un punto tomo cosas de Heráclito y en otras de Parménides y en otras de Lao Tse entonces me puse a pensar Parménides confía demasiado en la razón y me puse a y traté de recordar cuál era el fundamento que él daba y yo dije no da ningún fundamento lo hace por intuición y bueno estuve repasando los fragmentos que 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 tengo de de Parménides y es verdad él no argumenta jamás por qué tengo que confiar más en la razón que en la observación de la naturaleza entonces yo digo ah si no da una razón quiere decir que él mismo no tiene en claro por qué lo hace ¿qué es la intuición? es cuando sabemos algo sin saber por qué lo sabemos Parménides cree que la razón es la verdad y que el conocimiento que se puede obtener a través de la observación de la naturaleza es una ilusión él cree él cree por fe en la razón y Heráclito está en el camino opuesto pero en el fondo es lo mismo él cree por fe por intuición sin saber por qué lo cree en la observación de la naturaleza y no en la voz de la razón y por eso Heráclito y también Lao Tse dicen el no ser es y el ser no es todo lo contrario de lo que dice Parménides contradicen a la razón porque se basan en la observación de la naturaleza y ellos dicen la razón es una ilusión de la mente humana la verdad está en la naturaleza y Parménides dice todo lo contrario no la verdad está en la razón y la ilusión es lo que nos dice la naturaleza ambos tienen una posición de fe solo que uno cree en la razón y el otro cree en la observación de la naturaleza distintos filósofos a lo largo del tiempo han tratado de conciliar ambos caminos que parecen opuestos mi opinión es esta el ser eterno es la verdad y el ser pasajero es la ilusión el ser eterno es único y el ser pasajero es múltiple el ser eterno es inmutable y el ser pasajero es mutable y así sucesivamente estamos hablando de dos seres distintos la naturaleza es ilusión y Dios es la verdad como lo dice la filosofía Vedanta es digamos mi conciliación de Parménides con Heráclito y la sabiduría de Parménides no es absoluta la de Heráclito no es absoluta y la de Lao Tse tampoco es absoluta habría que buscar una conciliación de las tres y bueno creo que desde hace 24 años estoy trabajando en eso es muy difícil Platón llegó a la conclusión de que el ser eterno del cual hablaba Parménides era el mundo de las ideas que contiene los arquetipos los arquetipos inmutables de todos los objetos del mundo del fenómeno y el mundo del fenómeno era el mundo de los objetos que perecían o cambiaban y que era una mala copia del mundo de las ideas ¿quién hizo esa mala copia? el demiurgo una entidad creadora pero no porque fuese malo el demiurgo sino que porque la materia que él utilizó era imperfecta Platón no aclara de dónde viene esa materia parece que ya existía junto con el demiurgo el mundo del fenómeno y el mundo de las ideas desde el principio pero no se sabe que había antes Platón no lo aclara los gnósticos cristianos intentan dar una explicación a eso varios siglos después dicen que el demiurgo es el arconte Yaldabaot y que en realidad fue producto de un error que cometió Sofía en el mundo de las ideas junto al bien junto a Dios junto a la divinidad suprema Ab o el padre invocado por Jesús ahí es como que combina a Platón con Jesús los gnósticos cristianos intentan dar una respuesta pero bueno esa fue la conciliación que hizo Platón el ser eterno en realidad es el mundo de las ideas y el ser pasajero sería el mundo del fenómeno el mundo de la ilusión que es donde vivimos nosotros y nuestras almas provienen del mundo de las ideas donde están los arquetipos los modelos originales de todo lo que ocurre acá en el mundo físico fue la conciliación de ambas ideas opuestas que hizo Platón mi conciliación es más teológica el ser eterno es Dios y el ser pasajero es el mundo del fenómeno creo que el ser eterno creó al ser pasajero y bueno es una conciliación que en un punto es parecida a la que hacen los cristianos literalistas parecida a la que hacen los cristianos gnósticos antiguos pero contradigo a todos en un montón de puntos porque tengo un sistema propio donde el ser eterno creó al ser pasajero un poco porque no lo pudo evitar en la eternidad de la contemplación de su propio ser el ser eterno tuvo un rapto de dualidad y de bien y mal y de deseo creador uno solo tuvo que tuvo un comienzo y que va a tener un final el comienzo de los universos y el final de los universos en el multiuniverso lo que pasa que eso dura eones de tiempo pero es un solo rapto de dualidad creadora o de creación de creación dual y el demiurgo no es un ángel rebelde como decían los gnósticos cristianos sino que para mí es un ángel que cumplió la orden de Dios y que lo ayudó en el proceso creador un ángel emanado de la fuente original que es el ser eterno Abraxas el padre no es muy diferente de lo que decían los gnósticos cristianos la diferencia es que para mí ese ángel es al mismo tiempo el Cristo cósmico el verbo de Dios y cumple órdenes de Dios para ayudarlo en la tarea creadora y debido a la dualidad inmanente que hay en Dios fue creada la materia y el ángel creador el ángel demiúrgico porque demiurgos en griego significa creador el ángel demiúrgico hizo lo que podía con la materia que Dios le dio digamos pero el ángel demiúrgico o el ángel creador no es malo y el ser eterno tampoco es malo tuvo un rapto de maldad por eso existe la maldad en el universo pero lo que tuvo un comienzo va a tener un final y la maldad pasajera que hay en Dios va a derivar en una bondad eterna que tiene Dios que es liberar al alma de la rueda de reencarnaciones y absorber a todos los seres que han sido emanados de la fuente original ahí hay mucho de neoplatonismo más que de gnosticismo en mi sistema personal todo proviene del uno por emanación y volverá al uno en éxtasis yo diría en absorción o como dicen los hindúes el universo es la exhalación de Brahma y el final del universo será la inhalación de Brahma si si es una idea que me cierra no muy diferente de lo que dicen todas las demás religiones sobre todo la hindú y también la filosofía neoplatónica que fue otro intento de conciliar a Parménides con Heráclito es como que distintas religiones y filosofías o mezclas de filosofías con religión como mi sistema personal o el de los gnósticos cristianos antiguos que ya no es ni filosofía ni religión pasa a ser gnosticismo una mezcla bastante rara de las dos cosas yo no soy ni filósofo ni religioso yo soy todo lo contrario un gnóstico pero un gnóstico digamos que sigue su propio sistema tomo un poco del gnosticismo cristiano tomo un poco del Advaita Vedanta tomo un poco de otras versiones anteriores del gnosticismo pero sigo mi propio camino y bueno quería compartirles un poco esto que es un poco el fundamento de mi doctrina lo que pasa que no es difícil o sea explicado así está muy sencillo pero me gustaría explicarlo de forma más analítica durante años he trabajado en eso y algunos intentos me han salido mejor que otros desde hace 24 años ahora estoy en 2018 yo empecé con todo esto en 1994 hace 24 años entonces todavía estoy tratando de decir pero como lo puedo expresar más claro y bueno a veces me sale mejor y a veces me sale peor que se yo yo lo tengo en claro mi intuición me lleva en esa dirección pero bueno es como que es medio difícil expresarlo mejor pero bueno creo que esta explicación es buena pueden seguir investigando por su cuenta quería hablar un poquito sobre esto no sé qué título le voy a poner al video pero me gustó hacerlo y compartir estas reflexiones con ustedes bueno muchas gracias a todos por escucharme y un saludo para todos y un saludo y un saludo y un saludo